Podía matar a alguien con toda impunidad. El día 27 de septiembre de 1947, Inés, su esposa, con una barriga ya de siete meses, siete meses largos, baja con Farrada a denunciar el asesinato de su marido. Y le preguntan, ¿y usted sospecha de alguien que lo haya matado? Dice ella, por supuesto, la Guardia Civil. Entre otras cosas, porque los miembros de la brigadilla, cuando pasaron por San Pedro de Paranela, alguien reconoció a alguno. Yo no puedo dar nombres porque no tengo ningún certificado, pero sí tengo en la cabeza los nombres. Y entonces dice, por supuesto, la Guardia Civil. Señora, eso no podemos aceptar. Dos días después, aparece este certificado, y aparte de ahí el certificado oficial, y ya nunca se investigó nada de la muerte del horario. Finalmente, para terminar, y perdón por nuestras prisas, una brevísima reflexión. A lo largo de estos últimos tres años, mucha gente me ha dicho lo que hemos perdido por la muerte del horario. Porque las mujeres que decían, si no hubiera sido por la muerte del horario, mi vida hubiera sido otra cosa. Si no hubiera sido por la muerte del horario, Fornela hubiera sido otra cosa, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso nace un poco también del deseo, también de un poco de la mitificación, etcétera, etcétera. Pero sí podemos decir que con la muerte del horario, sí Fornela perdió algo. Porque era un hombre que, como todas las personas, tienen sus defectos y sus virtudes, pero globalmente era, podemos decir, que teníamos un valedor. Un valedor que lo hemos perdido simplemente porque nunca se dejó domar.